La Cámara Penal resolvió trasladar de Quetzaltenango al juzgado B de Mayor Riesgo el proceso contra los presuntos responsables de la masacre en la Comisaría de la Policía Nacional Civil de Salcajá, Quetzaltenango, en el que fueron asesinados ocho agentes y secuestrado el subinspector César García Cortés el pasado 13 de junio. Debido a lo que la Fiscalía argumentó para resguardar a las partes del proceso, también señaló que había peligro de fuga en el traslado. Por este caso se giraron 12 órdenes de captura de las cuales se han efectuado ocho y cuatro más fueron detenidos infragantes.